Hola, ¿cómo estáis? Bueno, dicen que los modelos no comen nada. Hoy vamos a comprobar si eso es verdad o no. Vamos a cocinar un plato exótico, al parecer asiático, que nos van a hacer dos top models internacionales y blogueros de moda además, Javier de Miguel y Miriam Pérez. Vamos a ver. La has visto, no? A sus pies. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Ay, Miriam, ¿qué tal? Como es tan alto, la habías tapado. Welcome. Muchas gracias. Bienvenido. Esto, que me vas a cocinar. Bueno, me vais a... Sí, sí, vamos a cocinar ya. No sé si fiarme de su cocina. Sí, fíjate. Fíjate que él cuando se pone lo hace genial. Tengo una extra. Será eso. Venga, va, sorpréndeme. Te guiré que a mí lo que más me gusta es una cocina. Tú llevas la batuta hoy, ¿vale? A ver, mira, vamos a hacer hoy noodles con setas. Un amigo nuestro nos trajo ayer una seta de Soria. Buenísima. Y queríamos incluirlas en el plato. Entonces, bueno, vamos a hacer noodles con setas y gamba. Súper fácil de hacer. Una receta muy de modelo. Muy de modelo. Sana, ¿eh? Sana, ¿eh? Eso sí. Tenéis fama de que vosotros no lleváis nada de, bueno, nada de grasa. El colesterol vuestro está siempre a raya. Yo, es verdad que hasta hace tres años era pura constitución. Ahora también me lo curro. ¿Y? Tento comer bien, intento comer sano, voy a entrenar. O sea, comida va a ser para nada. Poco. ¿Es? Pese a que me flipa y me encanta. No, yo. Y de vez en cuando no hay una... no eres condescendiente. Sí. 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 Me doy un homenaje. Y ahora mucho más. Estuve durante un año súper, ¿verdad? Súper estricto. Estuve un año que no pudimos hacer nada de comer fuera, cenar, merendar, eso, olvídate porque todo era pavo. ¿Eso que ahorrabas? Sí, bueno, al final es que no puedes hacer nada porque... Pollo, arroz, pavo, entre horas, manzanas y verduras. Y ya. ¿Y tú comes lo mismo que él? No, yo suelo tirar más por... es que él come mucho hidrato, entonces yo trato de comer proteínas con verduras. Típico de las mujeres, ¿te das cuenta? También. Ahora va. Vamos a ello. Venga. Empezamos. Miri. Eh, a ver, vamos a... Bueno, mira, ¿tú vas a hacer de pinche o vas a mirar? Yo lo que ella me mande, como siempre. Toma, pon agua. O sea, que aquí me manda ella. Sí. ¿Por qué? Por noodles. En casa manda la mujer. Mira, eh, generalmente cocina ella. Sí. Y yo recojo friego y todo este tipo de cosas. O sea, tú eres el housekeeping. Yo soy la parte más creativa y él bueno. Primero vamos a hervir el agua. Bueno, y que ya he visto que te ha llegado los regalos que te habían mandado. Ah, sí, muchas gracias. Le hice maravilloso. Un wok que además nos viene muy bien porque hasta ahora... A ver, ¿no tenías wok? No, estábamos usando esto que, bueno, también está bien. Que conste que estos, estos woks son de calidad. Porque sabes que el crocete está hecho de, de hierro apagado. Ostras. Y no se pega nada. Claro, ni se te pega. Además te, te difumina fenomenal el calor. Y este es especial para toda la comida de este tipo que os gusta a vosotros que tanto viajáis, tailandesas, hacia... Sí. Y además, eh, mira, le hemos echado dos gotitas de aceite y ya con esto vamos a hacer toda la comida. O sea, que vas a estar feliz. Súper. Eh, tú ve picando la cebolla. Y habíamos quedado que no eras ordenada en la cocina. Eh... Bueno, nada, no. Soy ordenada. Lo que pasa que... Cuando yo digo ordenada, digo que vas cocinando y vas limpiando. Es a lo que me refiero. Eh, no. Eso no suelo hacer. Voy yo detrás. Voy yo detrás. Eso va Javi detrás. Yo suelo cocinar y Javi va detrás. Oye, soy la pareja perfecta. Eso es lo bueno. ¿Cuál es ese plato que siempre os hace quedar bien? Yo, el guacamole. Sí, la verdad que le haces... Es un plato, es un acompañamiento. Sí, vale. Un entrante. Joder, Amalia, no seas tan dura conmigo, ¿vale? Vale, va. Yo, eh, bueno, pollo al curry. Qué bueno. Me sale muy rico. Maravilla, ¿eh? Ojo a esta maravilla de picadura. Estoy viendo que las setas no las cortas pequeñitas. O sea, van en trozos grandes. Se encogen. Ya, ya, ya. Cuando se hace se encogen. Entonces, claro, es la primera vez que hago con setas recién cogidas, ¿eh? Así que a ver qué tal el experimento. Javi, era en tira. ¿Eh? ¿Eh? Esa de aquí una estropísima. Era en tira, Javi. Bueno, pero es igual. Bueno, da igual. Es igual, da lo mismo. Si no, te corto otra. O sea, si será por cortes. Improvisación. Digo que los buenos cocineros tienen dos virtudes, dicen. Ya ha acabado. Ya ha acabado. Lo de cocinar con poca sal, porque tiene solución. Y lo de cocinar a ojo o inventando, ¿no? Todo lo invento, todo a ojo. Me parece aburridísimo tener que seguir una receta. Se me quita la gana. Pero bueno, las recetas son buenas para tener una base. ¿Puedo hacer un apunte importante? Sí, claro. Estamos usando aceite de sésamo. Ajá. ¿Por? Porque, no sé, molaba más. Es más cool, ¿vale? Es más cool. No sabemos lo que hace, pero... Oye, ¿es verdad que los modelos tenéis que cuidaros tantísimo? Sí. Bueno, tú al final, al fin y al cabo, yo de tu cuerpo y de agitar perfecta. ¿Tú qué cosas no comes nunca? Yo soy, te puedo decir, muy de dulce. Ya lo sé. Mucho relatero y... Me consta. Sí, y me controlo, la verdad. Lo intento, porque a propósito de lo que decías, de que si nos tenemos que cuidar, yo siempre he tenido un metabolismo bastante agradecido. Porque eres muy, muy, muy delgadín. Claro, pues no. Eres muy fideo. Se puede, lo intento y nada, pues ahí me lo curro, pero bueno. ¿Qué acabas de echar? Un poco de caldo de verdura. Ah, vale. ¿Cuál es el plato o el alimento más extraño que habéis tenido que tomar? Bueno, en Japón hay sushi de todo. ¿Y ese de todo lo incluye? Caballito de mar. Incluye erizo. Yo probé, en Pekín probé escorpión. No sabía nada. ¿Tú has probado cosas raras? Yo no sé si estoy echando demasiadas setas, quizás sí. Oye, estoy viendo que podemos hacer la fiesta de la seta. Porque hay como 6 millones de kilos de setas ahí. Claro. Vamos a improvisar un nuevo plato. Ahora la pregunta era, ¿cuánto has puesto de seta? No, es que yo he hecho comida para todo. Esa es la cosa, por eso he puesto. Bajo por más noodles, porque aquí algo o sobra o falta. ¿Quién decidió el plato? ¿Quién decide aquí lo que se cocina, lo que se come? Entre los dos, ¿no? Sí, un poco de consenso. ¿Vosotros llegáis a discutir? Sí. Porque yo que os conozco mucho, muchas veces pienso que sí. Por el carácter que tenéis cada uno, además, que es difícil que discutáis. Sí, discutimos. ¿Tú qué llevas ahí dentro? Llevas ahí un diablillo. Ahora vamos a añadir los noodles. Que esto se hace en nada. También lo hago un poco a ojo. Yo creo que en 5 minutos ya está hecho. O sea, pones las dos madejas de noodles. Sí. ¿Un día de enfado? Yo qué sé. Pues tienes que desenfadarla. ¿Qué plato le harías? ¿A qué restaurante le llevarías? Por ejemplo. Bueno, es una... Oye, no vayas aquí de durito, que él me hace un montón de escenas románticas sorpresas. Venga, va. Algún día, algún día. Pues cuéntamela. Una vez hice un gazpacho de... ¿Cereza? De fresa. De fresa. Qué bueno. Que él cuando se lo propone, de verdad, eh, cocina súper rico. Qué mona. De verdad. Miri, ¿y que tú cómo le conquistarías a él con una cena? Una buena carne. Yo soy muy carnívora, la verdad. La repostería se le empieza a dar bien. Empieza a hacer bizcochos y cosas de estas. Sí. Muy básico. Ahora estoy yo con los cupcakes. La labor del ama de casa está mal valorada. Ah, totalmente, sí. Ya no te digo porque la gente generalmente te dice cuando muchas veces, ah, tú eres ama de casa, ah, bueno, entonces no trabajas. No. En casa se trabaja muchísimo más posiblemente que lo que haces fuera. Lo que pasa es que el trabajo de casa no está remunerado. Sí, sí. Esa es la diferencia. Yo creo que esto ha salido como para comer en cucharas, ¿no? Yo creo que son setas con nadales. Ah, ¿eh? Sí. Lo importante es el sabor, ¿eh? No, huele fenomenal, ¿eh? O sea que vosotros, por lo que veo, sois muy consumidores de tiendas asiáticas. Yo soy muy fan. Se va mucho a los japoneses, sí. Oye, ¿la vida del bloguero cómo os va? Porque, bueno, Miri es una bloguera experta y triunfadora. Honey dressing. Honey. Muy bien. Muy contenta, la verdad. Es otro mundo, ¿eh? Sí. Y la fuerza y la influencia que pueden llegar a tener. Yo creo que esto ya está. Sí. Podemos servirlo. O no, vamos a ver. Y ir a probarlo. Ok. Yo sí, claro. Ah, vale. Está riquísimo. Sí. Eso sí. Venga, va. ¿Qué hay que hacer? Es una cocina. ¿Qué hay que hacer? Amalia, emplata tú. ¿Yo? Genial. ¿Vale? La croissette esta pesa mucho, que es lo que quiere decir que es de buena calidad. Venga, va. Nos falta algo para adornarle. ¿El qué? No sé. Yo creo que le falta un poquito de soja también. No, pero se le puede echar por encima. ¿Tú sabes como cuando en el gazpacho echas un chorrito de aceite? Así cuando lo sirves. No, tengo un bálsamo dulce rico. Pues es una cosa de esas. ¿Soja cuál de estas? Sí, échale un chorrito. ¿Cuánto así? Sí. Ok. De hecho. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo se lo puedes adornar? Espera. Ay, esto me encanta, ve. Ya está. Un trozo de algo, de hoja, ¿no? Arguiñano pone hojas. Mami, que no tenemos perejil. No, no, no. No, no, pero que no pongas perejil. Sin movidas verdes esto no es lo mismo. Esta es la. Bueno, vamos para allá. Venga. Y así lo probamos. Yo llevo la pimienta. Ya está listo para comer. Queridos amigos, señor presidente, señores diputados. No. No, aquí están unos estupendos noodles de setas y gambas. Las gambas no se ven, pero están. La pinta puede dejar algo que desear, que no lo dudo. Y ya veis que está tan chupado que ni siquiera os hemos dicho lo que hay que hacer. Casi hay un poco de improvisación. La receta de noodles con setas que nos las trajo nuestro amigo Víctor y con gambas. Súper sencilla y hemos tardado un poco más hoy porque hemos estado en chachara. Tico con acción. Pero vamos, que en 15 minutos está todo hecho. Besotes, youtubers. ¡Gracias! 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 Gracias.